Esta mañana me he despertado Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Esta mañana me he despertado Y he descubierto al invasor Oh partichano, quiero ir contigo Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Oh partichano, quiero ir contigo Pues me siento aquí morir Y si yo muero en la batalla Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Y si yo muero en la batalla Me tendrás que sepultar Caba una tumba en la montaña Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Tocaba una tumba en la montaña A la sombra de una flor Así la gente cuando la vea Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Así la gente cuando la vea Se dirá qué bella flor Así la gente cuando la vea Se dirá revolución Esta es la flor de un partichano Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Esta es la flor de un partichano Muerto por la libertad Esta es la flor de un partichano Muerto por la libertad